Las horas pasan y yo sigo aquí, sigo aquí, extrañándote, extrañándote Es como un vicio que me amarra a ti, y sigo deseándote, extrañándote Las horas pasan y yo sigo aquí Y sigo aquí, extrañándote, extrañándote Es como un vicio que me amarra a ti, y sigo deseándote Y cuando caiga la noche yo, me imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar, respiro que no quiero detectar No puedo saber la realidad Que no te tengo No puedo vivir si no te tengo No puedo vivir si no te tengo Quisiera ser tu dueño, que conmigo amaneja y solo te tengo en sueños Tú sabes cuando te extraño me hace daño Los días se hacen meses y los meses se hacen años Cómo duele en no tenerte, a ti perderte Y solamente en mis sueños tenerte Y cuando te hagan lo de yo Me imagino que estás contigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero despertar Te juro que saber la realidad Tú me mandaste así Tú me mandaste así Tú me mandaste así Las horas pasan y yo sigo aquí Extrañándote Es como un vicio que me amarra a ti Yo sigo deseándote Y cuando cae la noche yo Me imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Te juro que no quiero verte tal Vivo por saber la realidad Que no, que no te tengo Solo que no, que no te tengo Ahora tengo la luna, yo despierto Sonido porque te tengo, me duele porque no es cierto No te juro que quisiera ser tu dueño Que conmigo amanece y solo te tengo en sueño Tú sabes cuando te extraño me hace daño Los días se hacen meses y los meses se hacen años Como duele en no tenerte, a ti perderte Y solamente en mis sueños tenerte Y cuando cae la noche yo Me imagino que estás conmigo No puedo vivir si no te tengo Tú me comienzas a besar Yo quiero que no quiero despertar Yo quiero saber la realidad Yo quiero que no te tengo No, 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 no